¿Qué es la creación? La recreación está aquí, es decir que el hombre coge la creación, la manipula, piensa en la arcilla, que es la figura mejor, la arcilla de la creación de Dios, que es la idea del alfarero, cogemos la arcilla de la creación que está ahí creada y nosotros le damos unas formas que jamás ha tenido la arcilla y que jamás soñó tener la arcilla, damos unas formas, la recreamos y la pasamos aquí, la pasamos del pasado al futuro. Y ahora el hombre de hoy coge lo mismo, la recreación y la re-recrea y la pasa otra vez al futuro que es la culminación. Pero está claro que como todo esto es un pasado, las semillas, las fuerzas del pasado que se acumulan en nosotros, se acumulan de forma que todo nos empuja hacia el futuro y no nos permite gozarnos, disfrutar o repartirnos el patrimonio de nuestra cacería de cuando éramos paleolíticos. No, el patrimonio nuestro es lo que esperamos, sólo nos queda la esperanza. Digo que es indispensable terminar la clase de esta manera. Para un mundo como el nuestro, que ha sido increíblemente glorioso y que tiene aquí sus trofeos, piensen en la capacidad de dar vueltas a Saturno que tenemos ya, o de trasladarnos a la luna, o de viajar por nuestro planeta como nos movemos por la casa, por esa cuestión de horas, llegar al Japón y estar en el Japón y encontrarse tan perfectamente comunicado como aquí. Es decir que esto es un pañuelo, redondo pero pañuelo. Una vez que uno dice esto, la cultura y sus trofeos son increíblemente grandes. Y ahora cuando la ves morir, veo que los, sobre todo los occidentales, al ver morir todo esto, es tan glorioso lo que se muere, que nos quedamos desconsolados. Y al quedarnos desconsolados nos quedamos desesperanzados. Eso es lo que no se puede hacer. Porque entonces estamos ofendiendo a todos nuestros antepasados, los cuales se despidieron por lo menos de 21 culturas, como decía Toynbee. Y nos han pasado sus esencias. Hemos heredado el mundo romano y el mundo griego y el mundo egipcio y el mundo babilónico y el mundo chino y el mundo indio y el mundo neolítico y el mundo paleolítico. Está almacenado en nosotros, somos sus herederos. Y somos sus herederos gracias a los que murieron y nos traspasaron sus esencias. Y ahora nosotros, que lo disfrutamos, pero nosotros no las queremos traspasar. Ah, no. Estamos ofendiendo toda la cadena de abuelos de antes. Hemos de traspasarlos. Insisto. Y además con alegría. Porque parece que al despedirnos nos duele tanto que al hundirse el mundo chupa para adentro, un remolino del agua, la barquichuela. Esta es la impresión que tenemos. Y esto jamás se ha dado en la mitología. Es decir, todos nuestros abuelos, los que ni siquiera hablaban, sabían que nunca sucede nada que no queden sobrevivientes. Nunca. Nosotros sí. Nosotros sí. Mira, esto se acaba, se termina el mundo. Y si lo decimos a la juventud encima, esto no tiene por venir uno. Es la primera vez, la primera vez que nos atrevemos a desafiar la mitología. Y decimos que esto se hunde y no tiene por venir. Esto no ha sucedido jamás. Es como si le dijeras al abuelito que vienes en la cama y que se está muriendo. Abuelito, prepárate, que esto se termina y no hay futuro, ¿eh? Díselo. Díselo. Monstruoso. Aunque te lo creas, no se lo puedes decir al abuelo. Es más que no es verdad. El futuro empieza cuando te mueres. Y empieza torrencialmente. Bueno, pues, entonces, ¿en qué nos apoyamos para no confiar en el futuro? Cuando es al revés. Qué curioso. Todo nos empuja a creer y saber que el futuro es nuestra dimensión. Fíjense ahí, en la pizarra esta. Pero en cambio, nada nos autoriza a caminar al revés y decir, no, la nada es nuestra misión. Todo es al revés. Y la historia está aquí. El milagro es que el paleolítico, el tontín del abuelo paleolítico, intuyera estas cosas sin saber y sin tener historia anterior que se lo demostrara. Nosotros tenemos dos millones de años de historia que nos demuestran que nunca se pierden las cosas. Entonces, ¿qué somos nosotros para decir y autorizarnos a nosotros mismos? Que sufrimos tanto, que a la vez que sufrimos decimos, y esto, lo que se muere, es de tal categoría que se terminó toda esperanza. No hay esperanza. Y lo decimos. E insisto, que además de saber esta fórmula mitológica, nunca sucede nada que no queden lo mejor, las mejores semillas del pasado para el futuro, además de saber esto, y además de saber que estamos viviendo un momento privilegiado de la historia, en el cual veremos o sentiremos que esto es verdad una vez más, hay que transmitir a la juventud esta idea, porque esta juventud, que desprecia el pasado, que desprecia el pasado, en esto no hace bien, porque el pasado son las aguas que sostienen la barca al final, pero en fin, que desprecia el pasado, y que tiene pocas esperanzas de futuro, las tiene pocas porque somos nosotros los que, al hundirnos en el mar, quisiéramos arrastrar con nosotros la barquechuela que nada. Si tenemos esperanza y confianza, la juventud la hereda, y al heredar la esperanza, heredará en la barca los animales de todas las especies que se van a salvar, y van a salvar el mundo en su esencia. Por esto, es urgente que el hombre del siglo XX, o de la vertiente entre el diluvio y la barca, o entre la vertiente de un mundo que acaba, y de un mundo que aquí empieza, este hombre que está aquí en el año 2000, es indispensable que sepa que lo importante no es lo que la razón nos dice, porque la razón es experimental, la razón sabe desde el pasado, la razón trabaja con las piedras que están aquí, la razón trabaja con el ser que yo manipulo de mí mismo, con mi pasado, yo sé lo que sé porque lo tengo almacenado, es decir, es un pasado. La razón no es terminal, sobre la razón hay que desembocar en algo que los franceses del XVIII no nos enseñaron, y es que sobre la razón está aquello que los españoles sabíamos, el corazón tiene razones que la razón no entiende, y no es que, bueno, no sé cómo decirlo, no es que el corazón está por una parte y la razón por otra, no, no, es que cuando la razón termina las razones, hay razones que la razón no entiende, y que son más razonables que las de la razón, esto está diciendo nuestro sabio Retrán y nuestro Quijote, las razones que el corazón tiene están por encima de las razones que la razón tiene, y por eso hay que aplicar sobre la razón que trabaja hacia el pasado, las razones del corazón que trabaja hacia el futuro, el corazón es amoroso, amar es jugar, esto ya es otra lección que explicaré, el corazón es amoroso, el corazón es ilusionado, futuro, el corazón es creativo, futuro, el corazón es esperanzado, entonces eso no son razones de la razón, son razones del corazón, es decir, todo aquello que empieza a ser el mundo nuevo, que salvará las razones de la razón antigua, es un mundo del corazón, en el cual la capacidad de jugar, de ilusionarse, de crear, de amar, o de hacer de la creación una recreación, harán ver que la salvación está ya aquí, en realidad pues, el futuro no es lo que esperamos, es lo que esperamos ver, porque lo tenemos ya, y el futuro no se demuestra, se toca dentro de uno, y si uno recrea el mundo, y es fiel a su misión de recrear, el futuro está viniendo en cada momento, y en cada inundación que en la vida de uno, o de la historia, acaece, el que tiene corazón y buena vista, ya está viendo, jugando, la barquichuela que sobre nada, el que vive esclavo de la razón, y solamente admite lo que la razón ve, cuando ve una inundación, no ve más que la inundación, y como al final del curso diremos una cosa muy importante, que saben hoy ya todos los físicos y los químicos, y es que el fenómeno depende del observador, las cosas observadas en física y en química, dan el resultado que tú quieres que den, tú manipulas las cosas, las cosas son como tú quieres que sean, se puede decir mejor la grandeza del hombre, pues supongamos que es falso el número tres, si tú quieres que sea verdad, será verdad, y esto lo enseña la física, la física, es decir, el pasado, lean a Capra, por ejemplo, y verán como a través de la filosofía hindú, ha llegado a este descubrimiento, nosotros manipulamos sin querer las cosas, vamos a ver el rayo de luz, hacia donde va, irá según el experimento que tú uses, y que es corpúsculo o es onda la luz, depende de cómo lo observes, toma, si lo observas esperando que sea una onda, se comportará como onda, si lo observas esperando que sea corpúsculo, se comportará como corpúsculo, las cosas son y se comportan según el observador, tú miras amorosamente las cosas, todas se ponen de pie y aplauden, y somos felices, cosa que no hemos logrado, las miras fríamente, con la razón sola, responden fríamente, es nuestro mundo, tenemos una inmensa técnica, que se ha vuelto contra nosotros, de puro razonable que es, este es nuestro mundo queridos amigos, este es nuestro mundo, y esta es la realidad, pues bien, el hombre puede hacer que las cosas sean, como él quiere que sean, así es de poderoso, pero esto estaba dicho, lo que pasa es que, basta, yo creo que al final terminaré con esto, coger una palabra y darle vueltas, esto lo aprendí de Heidegger en persona, pero este sabía mucho, cogía una palabra, las palabras alemanas a veces dan más de sí, sobre todo si juegan, si juegan con preposiciones, la cogía, la daba vueltas, para salir de la clase, y decía, él mismo, hemos hecho una clase de etimología, porque la filosofía es una etimología, lo cual es muy importante, porque el etimón, la etimología, es el nacimiento, el significado original de una palabra, ¿verdad? Claro, claro, pues el significado original significa, el significado mitológico, las palabras son todas mitos, pues bien, fíjense, acabo de decir, que las cosas son, lo que el hombre quiere que sean, ¿y por qué? Porque así es de poderoso el hombre, que hace de las cosas, que sean lo que él quiere que sean, pues ya estaba dicho, no hemos dicho que el hombre es, después del uno, el dos, es recrear, si Dios al crear, hizo las cosas, el hombre las recrea, hace de ellas, lo que él quiere, cojo un poco de barro y digo, quiero que sea una taza, y hago una taza, la recreo, cojo un niño y digo, quiero que sea un criminal, y lo voy a lograr, hago lo que quiero, quiero que este mundo mío, que no tiene meta, le nazca una barquichuela nadando, le saldrá la barquichuela, supongo que no, era un soñador, y triunfó, los que le decían, y lo pone el genesis, hace una barca el tonto, y para que hace una barca, y se reían de él, estos son los sabios, y estos chuparon agua, todo lo que quisieron, pero no es el tonto, el que tenía la corazonada del futuro, pero pues sobrenado, sobrenado, el hombre hace lo que quiere, bueno, pero para esto tenemos fórmulas muy buenas, ¿verdad? Sí, había un ciego en tiempos de Jesús, que cuando le preguntaron a los pariseos, ¿cómo lo has hecho? y le fue contando, le echaron de la sinagogia, al final, él resume y dice, creí y vi, este no es del tiempo de Jesús, es del año 7000 este, te das cuenta lo que ha dicho, creí y vi, si yo creo que puedo ver, llego a ver, por ciego que esté, y por esto Santa Isabel, que parecía tonta, de las montañas de Judá, le dijo a María, feliz tú, feliz tú, que has creído, porque todo lo que esperas, se cumplirá, ¿cómo se cumple todo lo que esperas? Que yo sea inmortal, por ejemplo, que me diga, tonto, no hay inmortalidad, ¿cómo puedo hacer yo, que sin ser inmortal lo sea? Si lo, creerlo, si lo creo, será, feliz tú, que has creído, porque todo lo que esperas, se cumplirá, si tú puedes creer, para el que cree, todo es posible, es decir, pues terminemos la clase, a lo mejor es verdad, todo lo que hemos dicho, que al final todo termina en el tres, pues, pongámonos contentos, todo termina en el tres, pero a lo mejor nos están engañando, y no hay tres, hay uno y dos, y no hay tres, pongámonos contentos, porque si queremos, el tres será verdad, si puedes creer, es posible lo imposible, es decir, que sea como sea, el tres será verdad, a lo mejor para los que no creen en el tres, a lo mejor no, ellos verán, yo me empeño en creer en el tres, y por tanto, no vale decir, por si acaso, como el por si acaso, no, no, el por si acaso, no, yo no creo demasiado en la eternidad, pero por si acaso, no, ponlo un poco más, este si acaso, y dices, pero no quiero creer, yo no creo en la eternidad, pero creo, quiero creer en ella, ya la estás fabricando, fíjense que dimensiones estamos tocando, verdad, es decir, que el hombre recrea, tú coges tu propia arcilla, y dices, la quiero, fea, sale fea, la quiero eterna, sale eterna, depende de ti, el hombre recrea, pero para recrear, esto no se hace con la razón, se supone la razón, está en los pilares, para recrear, se hace como la barca, nadando, la amor, la amor, la palabra, nada, Gracias.